Salmo 138 versículo del 3 al 8 dice El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás a tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos.